Y ahí sí. Entonces, la distribución de la clase pasada nos decía, en el fondo, qué tan uniforme puede ser una, bueno, valga la redundancia, la distribución, ¿cierto? De la probabilidad de ocurrencia de los símbolos. Y recordar que estamos viendo la parte de uniformidad. En la parte habíamos notado dos conceptos súper importantes. Acá. Ya habíamos hablado entonces de uniformidad y predictibilidad de una secuencia aleatoria. Porque nosotros, en el curso, estamos más enfocados a ver la uniformidad, que es la que sirve para crear algoritmos, la que sirve para hacer simulaciones, ¿ok? Sirve para un montón de cosas. Al final de la historia, un generador de número aleatorio, ojalá tuvieran las dos cosas, ¿no es cierto? Pero el segundo ámbito, muchas veces puede requerir sacrificar rendimiento. Que es lo que en el primero no necesariamente vamos a sacrificar. Y esa es la gracia. Ya, entonces, continuando. Continuando con maneras de estudiar la uniformidad, aquí entra en juego otro, bueno, otro concepto importante de la ciencia de la computación. Que, de hecho, necesito que me cuenten si ustedes a esta altura del curso han visto lo que es la entropía de Shannon, o a esta altura de la carrera. ¿La entropía de Shannon? Lo pasamos en la unidad anterior. Perfecto. Perfecto, entonces así podemos acelerar un poco. Entonces, ustedes ya lo pasaron. Ustedes saben que... Que eventualmente la entropía de Shannon... Bueno, es que tengo unas notas acá, que son las que me apoyo. ¿Me pueden decir si ustedes siguen viendo la pizarra? Estoy, por ejemplo, rayando la pizarra, ¿lo ven? Sí. Ya, ok. Entonces, en la entropía de Shannon, sabemos que si tenemos una X, una secuencia... De caracteres o símbolos, ¿cierto? Entonces, la entropía, ya que la vamos a llamar... La entropía, que la vamos a llamar H de X... Se define así. Y yo creo que debería ser la misma notación que el espacio Héctor. Que en el fondo es la sumatoria... De todos los símbolos... De todos los símbolos de un alfabeto... Quizás vamos a notar otro símbolo acá, solamente para que no se confunda con la sumatoria. Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo... A chiquitita... De A grande, ok. Y tenemos la probabilidad de A... Por logaritmo... Base 2... De la probabilidad... De A nuevamente. Ok. Y eso, fíjense que hay un signo negativo... Adelante. No sé si usted, recordando lo que vieron de Shannon... La forma alternativa de anotar la expresión... ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Y es básicamente... Bueno, es casi lo mismo... ¿Ya? Pero... En el fondo, el negativo... Lo absorben en el logaritmo... Ok. Entonces les queda así. No había como para que lo tengan en cuenta... Pues si llegan a ver una... O llegan a ver la otra... Son lo mismo. Ok. Ya. Esa entropía... También nos habla sobre... Tiene relación con la generación de numeratorios... Con su... Con su probabilidad de ocurrencia. Ok. Porque nosotros sabemos que... Eventualmente... Bueno, acá A... Es un alfabeto... De símbolos... Y P A... Es la probabilidad... De ocurrencia... De... De símbolo... A. Ok. De hecho, yo tenía... Bueno, yo tenía acá pensado unos ejercicios... Pero en realidad creo que... Creo que no va a ser necesario... Porque estoy seguro que con Héctor lo realizaban súper bien. Entonces así vamos avanzando. Quizás les voy a anotar algunos ejemplos de secuencias... ¿No? Puede ser por ejemplo X1... ¿No? 0, 1, 0, 1, 0, 1... 0, 1... X2... Podría ser 1, 1, 1... 1, 1, 1, 1, 1, 0... Son todos de 8 bits, por si acaso. X3 podría ser... 0, 0, 0, 0, 0... 1, 1, 1, 1... X4... Podría ser todos 1... Y X5 podría ser... Bueno, algo más aleatorio... Para lo que nosotros percibimos, ¿cierto? Lo que comentábamos el otro día... Algo así... Ya entonces... Si ustedes... Si ustedes trabajaron ya con la antropía de Shannon... Entonces ustedes... Podrían más o menos decir... Bueno, esto se puede calcular... A ver si... De hecho, el alfabeto acá... ¿Cuál es el alfabeto? En todo esto de ejemplo... ¿Es un alfabeto binario? ¿1 y 0? Sí, correcto... No es nada más que eso, ¿cierto? Entonces... Ahí... Ya... Y... Y ustedes pueden calcular... Para cada ejemplo... Ustedes pueden calcular la probabilidad... Observada de cada símbolo, ¿cierto? Entonces... En el... En el caso del primero... La probabilidad de... De 0... ¿Ya? O puedo notarlo quizás... Quizás... Si queda mejor... La probabilidad de 0... ¿Cuánto es? La probabilidad... Sí, 40% Correcto, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto... La probabilidad del 1... También es 50%, ¿cierto? Entonces... Y así... En el caso de acá... La probabilidad de 0... Es de... Tiene que ver... Esta es como la probabilidad observada... ¿Cierto? Como del muestreo experimental... Acá sería... Notémoslo como fracción... ¿Cuánto sería la probabilidad de 0? ¿Cuánto sería la probabilidad de 0? ¿Cuánto sería la probabilidad de 0? 1 octavo, ¿cierto? ¿Ya? La probabilidad de 1 sería... 7 octavos... Y así... ¿Ok? Así podemos ir... Bueno, acá también... Fíjense acá... Que acá es... 0.5... Y acá igual es 0.5... Ojo con eso... Ojo con eso... Ahí... Como que... Sabemos que no es lo mismo... ¿Cierto? Sabemos que uno... Uno se ve... Bueno, las dos son bien predecibles... Pero... Tienen distinta... Distinto como orden... En de ocurrencia de los símbolos... ¿Ya? La otra... Tiene probabilidad de 0... E igual 0... Probabilidad de 1... Es igual... 1... ¿Cierto? Y la otra... La de acá... ¿Ya? E igual 0.5... Y acá... E igual 0.5... Ahora... Tratemos de... De... De resolver... Contestar algunas preguntas... Eh... ¿Para qué tipos... De secuencias... La entropía... Es máxima? ¿Para qué tipos... ¿Para qué tipo de secuencias? En base a los ejemplos que vimos... O sea... Contésteme en base a los ejemplos... En realidad... De las cinco secuencias... ¿Cuáles nos darían entropía mayor? En este caso es la... La 1, la 3 y la 5... La 1, la 3 y la 5... Sí, correcto... ¿Por qué? A ver... ¿Por qué? A ver... Yo voy a dar la expresión acá... Para que te apoyes... Para... Ahí... ¿Cierto? Claro... Eh... Explícalo a tus compañeros... ¿Por qué... ¿Por qué encontraste que... Trenesas? Bueno... En este caso la... No necesariamente este caso... Pero la entropía está relacionada como... Con la probabilidad o la incertidumbre de ocurrencia... Y en este caso... Cuando tenemos como cierto balance entre los dígitos... O en un caso binario 0.5... Es donde se alcanza la mayor... Entropía o cantidad de información... Bits necesaria... Sí... Claro... Como menciona Jorge... Que... En esos casos... Eh... Cuando... Cuando está balanceado... Esa palabra clave... Eh... Tenemos que... De hecho... Eh... Ustedes lo pueden comprobar... ¿No? Pueden calcular... De verdad la entropía en cada uno... Y se van a dar cuenta... Que es lo que dijo Jorge... Que le va a dar los máximos valores... Para X1... X3 y X5... O sea que... En el fondo quiere decir que... Eh... Hay más información ahí... Se necesitan más bits... Bueno... De hecho... Lo que responde la entropía... Es la cantidad de bits... ¿No es cierto? Se necesitan más bits... Para eso... Esa secuencia... Y... Y de hecho... Eh... Si nosotros tenemos que preguntar... Eh... Bueno... Aquí para responder la pregunta... ¿Ya? X1... X3... Y X5... ¿Ok? Ahora... Si tuviéramos que contestar... Eh... ¿Para cuál... Para cuál... Para cuál... HX es mínimo... ¿Ahí cuál sería? ¿Que sólo aparezca una? Sí... Sí... Correcto... Bien... ¿Cuál sería la secuencia? Eh... La 4... La 4... Correcto... ¿Cierto? Efectivamente... Es la secuencia 4... Eh... Si ustedes... De hecho... Esta es fácil de visualizar... Porque... Si ustedes tienen... Fíjense que... Esto es la sumatoria... Entonces... Eh... Están sumando distintos términos... ¿Ya? De hecho podríamos anotar quizás la versión... Con la fracción acá... Ahí... Y... Y se puede dar cuenta que claro... La... La... Para el símbolo cero... Entonces vamos a pasar por el primer símbolo... Símbolo cero... Ahí... El símbolo cero... Eh... Va a dar cero aquí... Así que cero por lo que venga después... Ya esto va a quedar cero... Después el siguiente símbolo... Siguiente término de la sumatoria... Van a ser dos nombres... Va a ser uno... ¿Ok? Y acá... Les va a dar uno... Partido en uno... ¿Ya? Y logaritmo base dos de uno... ¿Cuánto es? ¿Ok? ¿Cuánto es el resultado final de todo? Y por lo tanto... De hecho la respuesta es bien curiosa... Porque ¿Cuánto es el resultado final de todo? Cero también... Cero también, ¿cierto? Entonces... En realidad... Claro... Es como que... Es como que... Es tan constante la expresión... Que... Eh... Chanon responde cero... ¿Ok? Como que simplemente es... Eh... Ni siquiera se necesita un bit... Para representarlo... ¿Ok? Es un poco curiosa la expresión... Y es un caso de borde... Que realmente da para pensarlo... ¿Cierto? Porque como... Están de borde... Que responde cero... Pero es interesante... Ahora... Eh... El tema acá... ¿Ya? Es que... Ya... El tema acá entonces... Que nosotros queremos tratar de relacionar esto con la uniformidad... ¿Ya? Entonces... Eh... ¿Qué distribución... En el fondo... Eh... ¿Qué distribución de probabilidad... Eh... ¿Maximiza HDX? Bueno... Ya lo tenemos claro... Que es la uniforme... Por lo tanto... O visto de la otra manera... Eh... La distribución... Eh... Eh... La... La... Cuando... Cuando la entropía es máxima en el fondo... Claro... Cuando la entropía es máxima... Tenemos una... Es porque tenemos una distribución uniforme... Y... Y entonces... Eh... Lo que nos dice Shannon... Es... ¿Qué tan uniforme es la probabilidad de ocurrencia de los valores? Como que... Al paso nos dice eso... Y... ¿Qué es lo que no nos dice la entropía de Shannon? ¿Qué es lo que no nos dice si nosotros nos volcamos a mirar... Eh... Acá... Las secuencias... ¿Fue capaz de distinguir... Digámoslo... Como lo... Como la... El... El... ¿Cómo son? La secuencia 1, 2, 3 y 5? Entiendo que lo... Que no logra representar... Es la... Equidistribución... Claro... De cierta manera... Claro... De cierta manera como que... Eh... Sí... Como que... Puede darnos como... Como que nos puede entregar... Eh... Información de... Claro... De cuántos bits necesitamos... ¿Cierto? Y de que... Y... Y esa respuesta cuando necesitamos tiene que ver con la probabilidad... Si la probabilidad de ocurrencia de los símbolos... Es... Eh... En toda la... La secuencia... Digamos... O la frecuencia quizá... Porque de hecho algunos... Algunos... Papers... Libros hablan de la frecuencia de ocurrencia... No habla sobre la frecuencia de ocurrencia... Pero como que no nos habla tanto como de la predictibilidad... ¿Cierto? De la secuencia en sí... O sea... Si... Si... Si aparecen todos agrupados en un lado... Y todos agrupados en otro lado... Como que no habla mucho de eso... ¿Ya? Y por supuesto que también tiene que ver un poco con... Con... Con equidistribución... Pero más que todo con predictibilidad... ¿Ya? Entonces para tenerlo en cuenta... Y esa de hecho era la parte... Eh... Con la que quería... Eh... Venga... Ahí... Ya... Entonces... Esa es la antropía de Shannon... Lo que nos dice... Lo que no nos dice... Y después hay otro concepto... Que quizás no voy a tratar de... De tener tanto tiempo acá... El siguiente... ¿Ok? Que se llama... Lo voy a notar en inglés... ¿Ok? ¿Qué es la complejidad de Kolmogoró? Y esto es algo más... Una curiosidad... Que... La complejidad de Kolmogoró... Eh... Habla lo siguiente... O sea... Dice que... Sea ese... ¿Ya? Un... String... En algún alfabeto... En algún alfabeto... ¿Ya? Entonces la... La complejidad de Kolmogoró... Que podemos anotarla como... Eh... Anotémosla... Así... Como K... De S... Entonces K de S... ¿Ya? Es... El tamaño... El tamaño de... Del programa... Más pequeño... Que puede... Reproducir... S... Como salida... ¿Ya? Y en base a ese principio... Eh... Se dice lo siguiente... ¿Ok? Que es que... Eh... Se dice que S... Es... Es... Algorítmicamente... Aleatorio... Si K... De S... ¿Ya? Es mayor... Que... La... La cantidad... Eh... El tamaño de S... Menos un C... ¿Ok? Está como... Es como... Es como si fuese como... Como... Un poco menor a S... Con una diferencia... Con una diferencia de C... En el fondo... ¿Ya? De ahí para arriba... ¿Ya? Para algún C... ¿Ok? Esto es más que todo... Una cosa más teórica... Porque después... Les voy a contar inmediatamente... Que... Tiene como el gran pero... La... Complejidad... Entonces... Hay unos puntos importantes... Que... Si... K... De S... Es menor a... Al largo de S... ¿Ok? Entonces... S... Contiene patrones... ¿Ok? ¿Ok? Patrones que... Que en fondo... Que pueden ser explotados... Patrones... Patrones regulares... ¿Ok? Porque se puede escribir un programa más pequeño que produzca ese... ¿Se pueden imaginar un ejemplo? ¿Cómo para esto? ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de secuencia? ¿Y qué... Eh... Programa? ¿Es un caso muy sencillo? Por ejemplo... De entrada 1.0... Que salga un 1.1.0.0. ¿Ya? Ok... También puede ser... Eh... Eh... Ya... A ver... Voy a decir... Me dijiste... Como secuencia... ¿Como cuál? Que de la secuencia 0.1... ¿Así? Como dije 1.0 creo... ¿Ya? 0.1... Sí... Igual funciona... Y de salida... Saliera... 0.0.1.1... Ya... Espérate... Ya... Entonces... Pero espérate... Deja a ver si te seguís bien... En este caso la secuencia es el output... ¿Vale? El S... ¿Ya? Eh... Entonces sería... Voy a dar un ejemplo yo primero... Y de ahí... De ahí... De ahí regresamos al tuyo novia... Sería como... Supongamos que tenemos... Una... Una secuencia que sea... Eh... Esto... 0... 1... 1... 1... No sé... No sé... Miles... Miles... Miles de 1... ¿Ya? Como string... ¿Ok? Y el programa sería simplemente como una especie de... Print 0... Y después for... ¿Cierto? De 1... No sé... A miles... De print... 1... ¿Se entiende un poco la lógica? Entonces... Eh... Esto es K de S... Que en el fondo es el tamaño del programa que genera S... Y esto... Es S... ¿Ok? Y en este caso... Se da que K de S... Es menor a S... ¿Ya? Por los patrones... Se aprovecharon los patrones... ¿Se sigue un poco la lógica? Lo que no me queda claro... Es el cálculo del tamaño del programa... ¿Cómo se tiene eso? Eso podría ser una... Una... Sí... Es buena pregunta... Porque es como que depende del lenguaje... Vende un montón de cosas... Pero yo creo que podría ser la cantidad de instrucciones... Eh... Yo creo que hay que situarse en algún modelo... Computacional... Así como ya... Situémonos en el modelo RAM... ¿Cierto? Ya... Y... Y... Y contamos la cantidad de operaciones... Y le podemos dar un peso en... En información... A cada instrucción... ¿Cierto? Ya podría ser algo así... Ahora... Quise exagerar harto en el ejemplo... Cosa de que... Sea... Cual sea el lenguaje que escojamos... Se note claramente que... Que esto... Esto... Está factorizado en el fondo... El ciclo... El mismo ciclo... O sea... Pagamos el precio por escribir... Los símbolos del ciclo... El... El... Eso involucrará un jump... Dentro del computador... Y el resto es repetir y repetir... ¿Cierto? Entonces el tamaño del programa queda bien pequeño... Mientras que esto podría ser miles y miles... Y podría llegar a pesar incluso megabytes... Ese string... Ya... De hecho... De hecho... Eh... Eh... Recuerden todo lo que es generación procedural... De cosas... Que a veces se... Se ocupa harto... En juego... Para generar algún escenario... Cuando se tienen los patrones... O a veces incluso se genera... Que es generar algo aleatorio... Entonces eso puede... Un poco la relación... Bueno... Y la... Y del otro caso... Era... Si... Si K de S... Es mayor... A S... Entonces... Eh... Realmente no se encontró... Ni un patrón... ¿Ok? Entonces... Eh... La única forma... ¿Ok? Es... Es... Mostrarlo... Directamente... Es como que el programa... Como que lo escriba directamente... Como si supiera cuál es... Como un poco... Extraño... Y por qué es un poco extraño... Porque en realidad la comple... Y esto es lo que quería contarles que... Eh... Ya... K de S... No es computable... ¿Ok? Es solo teórico... Eh... No es computable... ¿Ya? Y pueden buscar... Si quieren... Eh... Ver... Eh... Prueba... Por... Pueden buscar una prueba por contradicción... Que anda ahí en... 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 En la literatura... En internet... Que es bien interesante... ¿Ok? No es computable... Entonces... Más que todo un concepto... Pero que... De haber sido computable... Pues... Hace sido perfecto... Para saber si algo es aleatório... ¿Ya? Y... Y... Y bueno... Eh... Entonces... Ahí terminamos... Con esta revisión... Que es como la... El apartado más teórico... Eh... Simplemente mencionar que... Eh... Quizás que... Vamos aquí como un cambio... Mini cambio de tema... Que... En cuanto a... En cuanto a predictibilidad... ¿Ok? Que en el fondo es... Eh... Predictibilidad... Nosotros sabemos... ¿Cierto? Que es... Confirme... Tenemos 0-1... 0-1... 0-1... ¿No? Y 0-1... Entonces como... Parece ser más predecible... ¿Cierto? Que 0-1-1... 0-1... 0-0... ¿Cierto? Esa como que... Esa intuición que tenemos... De que las cosas parecen ser así... Eso... Es... Esa... Entonces... Eh... Eso... Tiene más que ver con lo que es... Eh... 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 Tiene más importancia y primera prioridad... Lo que es criptografía, de seguridad, de la información... ¿Ok? Pero no tiene tanta relevancia en lo que es algoritmos paralelos... Y simulaciones físicas... ¿Ok? Eh... No tiene tanta relevancia porque... Secuencias aleatorias... Aunque sean predecibles... Son secuencias aleatorias igual... Entonces... Igual no sirven... No tenemos por qué descartarlas... Eh... Y... Bueno... Eh... Si uno quiere... Digamos... Eh... Para solucionar... Para solucionar la predictibilidad... Lo que... Lo que se suele hacer... ¿Ok? Eh... Ocupar... De hecho... ¿Qué pensarían? A ver si ustedes piensan así... Incluso salirse del... Salirse del... Del esquema quizá... Estándar de pensamiento... ¿Qué ocuparían ustedes? Como para... ¿Qué mecanismo ocuparían ustedes? Como para eliminar toda predictibilidad... Para que incluso ni siquiera ustedes sepan... ¿Cuál es el siguiente carácter que viene? Bueno... ¿Hace de que en realidad se ocupan... Por ejemplo... Números irracionales? Ya... Pero eso todavía podría tener un... Es que quizás... Dime... ¿De dónde van a...? Quizás... Más que el tipo de número... Cuéntame... ¿De dónde sacarías esos números? ¿De qué fuente? 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 Sería difícil... Decir de que un algoritmo los crea... Y que un algoritmo no genera patrones... Sí... Es como complicado... Si nos mantenemos dentro del computador... El problema se vuelve bien complicado... De hecho les adelanto que... Que realmente como que no se puede... ¿Ya? O sea como... No se puede la respuesta corta... ¿Puesta larga? Sí se puede... Pero es muy rebuscado... Probablemente se podría en laboratorio nomás... Pero lo que sí se puede hacer... Que cualquiera lo podría hacer... Es... Ocupar una fuente... De ruido... Externa... O fuente externa de ruido... O fuente externa de ruido... O sea que va mejor relatado... ¿Ya? Una fuente externa de ruido... En el fondo... Eh... Conectar un sensor... ¿Ok? Y eso se hace... De hecho cuando se quiere tener secuencias... Eh... Confiables... Seguras de... Secuencias aleatorias... Entonces... Se ocupan... Eh... Eh... Sensores... Que miden el ruido... Puede ser ruido ambiental... De ruido acústico... Me refiero... O pueden medir... Eh... Las variaciones de temperatura... Las micro variaciones... En un lugar caótico... ¿Ok? Eh... Incluso... Ustedes saben... La naturaleza tiene muchas fuentes de ruido... Que... Para efectos humanos... Son totalmente aleatorias... E impredecibles... Entonces... Se suele hacer eso... Se conecta un sensor... Y se leen esos valores... Y eso es una buena manera... De tener... Impredictibilidad... En el fondo... Ya como para que lo tengan... En cuenta... Ahora... El problema de esto... Es que... Eh... Es lento... O sea... Es lento... No... No... Piensen que hay que leer de un sensor... Es totalmente un dispositivo externo... Entonces... Se va a transformar en un cuello de botella... Al momento de hacer simulaciones algoritmos... Así que... Por lo tanto... Nosotros nos vamos a quedar con este aspecto de uniformidad... Que vimos que... Es bueno... Es bueno que las... Que las secuencias de valores aleatorios sean... Uniformes... Y ahora vamos a pasar entonces a... A... Sí... Vamos a pasar ahora... A lo que son los... Eh... Generadores... De números... Le quiero llamar... Pseudo... Aleatorios... ¿Ok? ¿Por qué... ¿Por qué hemos puesto pseudo aleatorio y no pusimos aleatorio? Porque en realidad no se puede... En realidad no se puede... Es verdad... No se puede... Lo... Dentro del... Esa es la respuesta corta en fondo... Que dentro del computador... El computador en realidad es determinístico... Totalmente... Y... Realmente nosotros... Todo lo... Cuando generamos números... Nosotros entre amigos... ¿Cierto? Hablando entre amigos... Entre colegas... Podemos decir... Ah... ¿Ya? Pero nosotros... Con que lo sepamos... Está bien... ¿Ok? Que son en verdad pseudo aleatorios... Entonces... Eh... ¿Cuál es la gracia aquí? Que... En el fondo... Eh... Una vez que entendemos... Las secuencias de número aleatoria... Lo que vimos de antes... Recién... Ahora... ¿Cómo las vamos a generar? ¿Ok? Entonces... ¿Cómo las generamos? Y... Bueno... Ya todo esto... Esto de los... Escribidos de número... Pseudo aleatorios... La sigla más que todo... Tiene sentido en inglés... Pseudo random... Random number... Generator... O generators... En plural... ¿Ok? Y... ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Cierto? Si... Si nuestras máquinas son determinadas... ¿Ok? Entonces... Bueno... Habíamos visto que una forma era obtener... Una fuente con un sensor... ¿Ya? Entonces... Opción A... ¿Ya? Ahí... Una fuente externa... De ruido... Pero habíamos dicho que esto... El problema es que... Es... Bueno... Si bien es factible... Eh... Algo incómodo... Y también... Quizás principalmente... Que es que es... Un cuello de botella... Un cuello de botella de rendimiento... ¿Ya? Entonces... Eh... Lo que proponemos... ¿Ya? Eso es como... Bueno... Opción A... Opción B... Sería... Entonces... Una secuencia mejor pseudo-alotoria... Y eso es lo que tenemos hoy en día en computación... Los generadores de números pseudo-alotorios... Entonces... Eh... ¿En qué se caracterizan? A ver... A ver ustedes que han ocupado números aleatorios... Yo creo que todos ustedes han ocupado números... Bueno... Generar números pseudo-alotorios en computador... ¿En qué se caracterizan? A ver... Como... Si ustedes tuvieron que describirlo... ¿Cómo se componen? ¿Tienen algo que es esencial? La semilla... La semilla... ¿Cierto? Sí... Correcto... La semilla... ¿Cierto? Entonces... Eh... Tienen una... Semilla... ¿Ya? ¿Y qué hace la semilla? ¿Cuál es el rol de la semilla? ¿Determina la secuencia que se va a generar, digamos? ¿Determina cómo las posibilidades futuras? Perfecto... Sí... Perfecto... Determina... La secuencia... A generar... Es como... Es como... Es como... El punto de partida, ¿cierto? Punto de partida o condición inicial, ¿cierto? Parece ser algo así... Como de un sistema dinámico que avanza en el tiempo... Distinto punto de partida, distinta secuencia, ¿sí? Esa es la gracia aquí... En otros sistemas que uno estudia... Distintos puntos de partida pueden converger todos en el mismo resultado, ¿cierto? Como sistemas físicos que encuentran el equilibrio... Pero acá... Es como punto de partida... Donde, en el fondo... Distintas partidas... ¿Cierto? Distintas... Secuencias... ¿Ok? Eso es clave... ¿Ya? ¿Qué también es clave? Que el algoritmo... De generación... ¿Ok? Es... Determinista... Totalmente... ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que... Tenemos experimentos... Y esto es algo súper... De hecho... Partió siendo como algo medio malo... Que sea un pseudo aleatorio... Pero termina siendo algo bueno... Porque podemos ahora tener experimentos... ¿Qué podemos hacer con los experimentos? Reproducirlos... Reproducirlos... Podemos pasarles un algoritmo aleatorio a alguien... Una simulación aleatoria de un fenómeno físico... Si nosotros queremos que él llegue... Al mismo exacto resultado... Que llegamos nosotros un día anterior... Calculando... Le decimos... Lánzalo con esta semilla... Y va a llegar exactamente al mismo valor... Así que eso es fantástico... Eso es súper bueno... Entonces hemos transformado algo que parecía malo... En algo bueno... Y... Y lo otro... Es que... La evolución... De los valores... De la secuencia... ¿Ya? ¿Y esto es importante? Solo depende... Esto... Esto lo estoy afirmando como muy brusco... Pero... Pero es por el comportamiento general... En realidad... ¿Ya? Quizás no lo voy a poner el solo... ¿Ya? Depende... Del... Valor... O estado... Anterior... ¿Ok? Eso es lo usual... Es lo usual... Que... Estos generadores que uno ocupa en la práctica... Solamente... Calculan el valor siguiente... En función del valor anterior... Entonces... Son bien livianitos... En el uso de memoria... Son súper livianos... Prácticamente pueden gastar... ¿Cuánto pueden gastar de memoria? Tener un generador... Ahí como andando... Algunos bytes... Nada más... O sea... Pueden incluso ser tan livianos... Como gastar... 64 bits... Como un valor de 64 bits... O dos valores... Por ahí... Dos o tres... Dos o tres o cuatro... Una cosa así... Pero ustedes saben que incluso sean... 100 valores de eso... Es insignificante para la cantidad de memoria... Que hay hoy en día... ¿Ok? Ahora... Una cosa que puede ser... No tan buena... De hecho no es para nada buena... Es que... El estado... ¿Ok? Es finito... ¿Ok? Por lo tanto... ¿Por lo tanto qué pasa con las secuencias? ¿Se comienzan a repetir? Exactamente... Claro... Por lo tanto las secuencias... Eventualmente forman ciclos... Eso es negativo... Lamentablemente... Por ahora no se me ocurre ninguna oportunidad positiva para eso... Pero es más una desventaja... Que empiezan a formar ciclos... Y al formar ciclos... Se empiezan a formar correlaciones... ¿Ok? O sea... Una secuencia aleatoria... Que empiece a... Supongan que tienen... Cero... Dos... Cuatro... Ocho... Siete... Uno... Cero... Dos... Cuatro... Ocho... Siete... Uno... Y así... ¿Ya? Claramente ustedes ven el patrón... Ahí... Y en el fondo... Una secuencia que se repite... Se puede ver... Como una gran secuencia... Con mucha correlación... Que es súper malo... ¿Cierto? Cuando ustedes ven... Mucha correlación... Es malo para... Para la exploración... La exploración independiente... O... O es malo... Como para... En el fondo... A ver... ¿Para qué es malo? De hecho... Mientras se los decía... Me estaba dando cuenta que es como medio rebuscado... Es malo... Para cuando uno tiene que... Estudiar fenómenos... Donde los eventos... Necesitan ser como independientes... ¿Ya? Como... Como tener... No... No... No que estén como encadenados... Con sucesos pasados... Que en el modelo físico... O en el modelo que se esté estudiando... No... No tendría una relevancia... Entonces... De esta manera se forman correlaciones que... Que no son necesarias... Y eso puede llevar como a un sesgo... En la exploración del... De las posibilidades del algoritmo aleatorio... ¿Ya? Bueno... Otra cosa que... Sigamos con el evaluatorio... ¿Ok? Que es que... Entonces lo... Por lo general... ¿Ya? Los... Los generadores... Esto... Son... O... Producen... Secuencias... Secuencias... Que siguen una... Distribución... Uniforme... ¿Ok? Esto es lo que... Yo les estoy como reportando lo que sucede en la práctica... Que los generadores numeratorios por defecto... Están diseñados como para... Generar una distribución uniforme... Ahora ustedes se preguntarán... ¿Y qué pasaría si uno quisiera extraer valores de una distribución normal? ¿Ejemplo? Bueno... Afortunadamente... Si uno tiene un buen generador... Con distribución uniforme... Eso uno lo puede mapear... Puede transformarlo... En una distribución normal... O en alguna otra... ¿Ok? Así que por lo tanto... Es súper bueno... Porque los científicos... Matemáticos... Científicos computacionales... Que se dedican a estudiar los generadores numeratorios... Pueden... Efectivamente... Concentrarse en generar una buena distribución uniforme... De valores... Con poca correlación... ¿Ok? Y... Y después se solucionan las otras distribuciones automáticamente... ¿Ok? Con estos mapeos que existen... ¿Ya? También... Otra cosa... Que las caracteriza... Es que... Son secuencias... Son secuencias... De enteros... ¿Ya? En la concepción teórica... ¿Ya? Son enteros... Después uno los puede mapear también a... Nuevamente... Se pueden... Mapear a... Reales... Sin ningún problema... Yo creo que ustedes lo han hecho... ¿Cierto? Han... Chuta... Han... Un segundo... Sí... Sí... ¿Siguen viendo la pizarra, chicos? ¿O se cortó? ¿Sí se ve? Ah, ya... Son secuencias enteros... Entonces... Se pueden mapear a reales... ¿Han... Han hecho ese mapeo a reales? ¿Cuando sacan... Secuencias de números aleatorios? Creo que si quieren sacar números aleatorios entre cero y uno... Con decimales y todo... Como float... Es como la típica... La... El típico truco... Que uno hace... Claro... Se puede dividir... Por el valor máximo, por ejemplo... Exacto... Claro... ¿Cierto? Entonces como una especie de... Se hacen un RANF... Dividido por... Max... Value... ¿Cierto? Y eso por supuesto que lo castean a... A... Bueno... Eso le entrega números aleatorios entre cero y uno... ¿Ok? Entonces... Es bastante sencillo... Incluso... Incluso a veces... Ya hoy en día... Incluso a veces ni siquiera necesitan hacer eso... Sino que en C++ ya... Usted es el constructor... Pueden... Del generador de números aleatorios... Pueden decir... Qué tipo de... De datos... Se va a samplear... De la distribución... Incluso... Los topes se pueden decir... Cero y uno... O cero y diez... Etcétera... Etcétera... Es súper común... Hoy en día... Se puede hacer... Mucho más... Que solamente ocupar el famoso RAN de C... ¿Ok? El que acabo de escribir ahí... Se puede hacer mucho más... Y eso es lo que vamos a ver también en la parte experimental... Ya... Entonces... Lo que... Lo que queremos... Para un... Para un buen generador de números regulatorios... Es lo siguiente... Son tres cosas... Un... Un periodo... Largo... ¿Ok? Periodo... Me refiero a... Antes de que se empiece a repetir la secuencia... ¿Ya? Eh... Distribución... Uniforme... ¿Cierto? ¿Cierto? Y punto tres... Que sea... Muy rápido... Muy rápido... O sea que... Obtener un número... Prácticamente sea un costo insignificativo... Con respecto al... Al proceso macro que uno esté haciendo... A la solución del problema que uno esté trabajando... Ojalá el generador de números regulatorios... No... No venga como a... A cobrar protagonismo... En los tiempos de ejecución... ¿Ok? Esos... Esas tres cosas... Hacen un muy buen generador... Genador de números regulatorios... Eh... Son las... Son las dos y... Que esta cuestión no me deja ver... Ahí sí... Ya son las dos y media... Ya... Yo creo que vamos a alcanzar a ver lo que queda... Vamos a... A continuación vamos a ver... Dos generadores de números regulatorios... Que son... Súper... Relevantes hoy en día en el estado del arte... Uno es un clásico... Que sigue siendo vigente... Y el otro... Igual es un clásico... Pero... Un clásico... Más... Eh... Avanzado... ¿Ok? Más avanzado cuando uno está entrando en esto... Después se van a dar cuenta que en realidad... Es un clásico clásico... Eh... Y... Y es súper bueno... De hecho... Entonces... Eh... Vamos a ver el primero... ¿Ok? Entonces sería... Este lo vamos a llamar... Este se llama así... Lo voy a anotar en inglés... Porque en inglés van a encontrar más documentación... Si quisieran buscar... Linear... Congruential... Generator... ¿Ya? Y esto se abre ya... Así... ¿Ok? L-C-G... Eh... Este... ¿En qué se caracteriza? Es... Clásico... ¿Ok? El más sencillo de todos... El más sencillo de todos... ¿Ok? La intuición... ¿Cuál es la intuición de este? Yo voy a anotar un... Aquí un... Voy a hacer un pequeño dibujo... Una especie de animación... La... La intuición de... De este... L-C-G... Es lo siguiente... Supongan que ustedes tienen un punto de partida... En cualquier... En cualquier lado... Acá del eje X... Entonces esto es como... Como eje X... Esto es eje Y... Ya... Entonces ustedes os cogen... Un punto de partida cualquiera... Suponga acá... Ya... Lo que hace el L-C-G... Es que el L-C-G describe... Una recta... ¿Ok? Una dirección... En dos dimensiones... En la que ustedes van a avanzar... Entonces... Supongan que se define una recta así... Para allá... Entonces... Ustedes van a ir tomando valores... Así... ¿Ok? Y luego... Ya... Lo interesante es que... Esto es solo el espíritu... Quizá... Exacto... Exacto... No lo tomen tan literal... Pero es el espíritu de lo que pasa... Y después... Cuando ustedes se salen de los bordes... Ustedes aparecen por el otro lado... Así... ¿Ok? Siguen avanzando... Esto tiene que ser paralelo... Ahí... ¿Ya? Y después llegan al borde... Y aparecen por acá... ¿Ok? Después llegan al borde... Y aparecen por acá abajo... Así... Llegan al borde... Aparecen por acá... Y así... Creo que ya me siguen la idea... ¿Cierto? Si se dan cuenta... A pesar de que al inicio parecía que no... Se está explorando bastante... Bastante superficie del espacio... Si nosotros escogimos... Escogemos... Digo... Buenas condiciones... Buenos parámetros... Para esta recta... Y para este punto inicial... Podemos lograr explorar... Bastante de este espacio bidimensional... De posibilidades... Que son nuestros números... Que podemos... Samplear... De cierta manera... Entonces... Esa es la lógica... ¿Ok? Y... Y... Y como... Bueno... Como está definido formalmente... ¿Ya? Bueno... Algunas características... Que tenía notadas acá... Era que es... Sencillo... ¿Ok? Es muy rápido... Estos son como los... Los plus... Está... En muchas librerías... ¿Ok? ¿Ok? No tiene... Las mejores propiedades... ¿Ok? Eso es un... Un punto en contra... ¿Ya? Pero es suficientemente bueno... Para muchos casos... ¿Ok? Entonces esto pongámosles como... No tiene las mejores propiedades... Pero eso no significa... Que sean las peores propiedades... ¿Ok? Tómenlo como... Bien como está escrito ahí... Esto es un punto importante... Que es muy fácil... Hacerlo mal... ¿Ok? Implementarlo mal... Y echarle la culpa al LSG... Que es de mala calidad... Eso es muy... Frecuente... Que uno crea un LSG... Lo... Lo prueba... Funciona... Desastroso... Y uno dice... Ah... Si es el LSG... Que es malo... Y uno que se queda con esa conclusión... Errónea... El LSG... Bien hecho... ¿Ok? Es súper bueno... Simplemente que no es el mejor... ¿Ya? Pero que no sea el mejor... Da lo mismo... O sea... Puede estar en segundo lugar... De... De 20 tipos de generadores aleatorios... ¿Cierto? Entonces... ¿Cómo se define? Se define así... Se define como un sistema dinámico... Donde... Bueno... LSG es una secuencia... ¿Ok? De números aleatorios... Que sabemos que va a ser... X1... X2... Xn... ¿Ok? Xn más 1... Etcétera... ¿Cierto? Una secuencia aleatoria... De valores aleatorios... Entonces... La secuencia... Viene dada por... La siguiente expresión... Que es... Xn más 1... Va a estar dado por... Un... Es básicamente una... Una expresión lineal... ¿Ok? Que es... Alfa... Una constante... Que multiplica a... Xn... Que es el valor anterior... Del estado anterior... Más una constante... Y esto... Es... Es... Módulo... M... ¿Ok? Eso es... Un LSG... Así de simple... Si se fijan... En valores son el computador... Es bastante fácil... Ahora... El comportamiento... Va a depender... De escoger bien... ¿Ok? Entonces... Un... Un... Un buen... LSG... Son... Buenos valores... De... Alfa... C... Y M... ¿Ok? Y viceversa... Un mal... LSG... Va a ser... Malos valores... De esos tres escogidos... Ya... Entonces... Por ejemplo... Eh... A ver... Por dar algún ejemplo... Eh... Alfa... Igual a 2... C... Igual a 0... M... Igual a... 12... Ya... Ese... Ese config... Me da un LSG... O sea... Yo podría decir que este es el LSG de Cristóbal... ¿Ya? Pero ese LSG es... Malo... Es malísimo... Malísimo... Tiene un montón de correlaciones entre los mismos valores... Va a tener un periodo... Va a tener un periodo horrible, de hecho... ¿Ya? Porque el periodo... De hecho... Si ustedes ven la expresión... El periodo... Que lo... Digamos... Que lo dictamina el periodo... O donde está más... Más definido... Lo que va a tener que ver con el periodo... Aquí... El módulo M... Sí... Correcto... Cierto... Módulo M... Es principalmente... Eso va a definir el periodo... Por supuesto que también... Eh... Eh... En la parte de adentro... También tiene un rol... En el sentido de que tan rápido va avanzando... ¿Cierto? Para alcanzar ese M... Pero principalmente... Viene dado por el módulo M... Ahora... Eh... El módulo, de hecho... Corresponde al valor máximo del periodo de la secuencia... Por supuesto... Eh... Pero no puede simplemente... Ya... Eh... Digamos... M... Digamos... Esto es algo importante... Que es... Si... Si... Si estamos trabajando... En... Eh... 32 bits... Ok... Tampoco es... Tampoco es tan sencillo... Como... Eh... Como decir... M es igual a... 2 elevado a 32 menos 1... Ok... Eso no... No, eso es aquí mejor... Ya, ahí... Tampoco es tan sencillo... Como decir eso... Ok... Eh... Debes... De hecho... De hecho... M... Debe ser... Un número primo... Ok... Un número primo... Bien grande... Ojalá... El mayor número primo... Que cabe en ese... Tamaño de palabra... 32 bits... Ya... Le voy a contar como... Spoiler... Que... M... Igual... 2 a la 31... Menos 1... Es primo... Ok... Es un número primo... Es una coincidencia bien buena... Que ese valor... 2 a la 31 menos 1... Es un primo... Porque está muy cerca... De 2 a la 32 menos 1... Que sería el valor máximo... Y de hecho... Mejor aún... Si nosotros tenemos un bit... Destinado para... Un bit destinado para... Signos... Entonces tenemos 2 a la 31... Y entonces estamos realmente como justo... Es como lo mejor que por el pasado... Ok... Ya eso no va a pasar para todas las potencias... De 2... Eso pasa a veces no... Entonces... Eh... Eso en relación a la... Eh... Es un buen... M... Ok... Y... Bueno... Después el multiplicador... Ok... El multiplicador que tenemos... Eh... Multiplicador... Influye en los valores dentro del rango de números... Ok... Eh... Quisiéramos ojalá... Tener el máximo periodo... Claro... En fondo... Eh... Influye... Eh... En... En... El rango... De números... Ok... Eh... Nosotros quisiéramos... Nosotros quisiéramos... El máximo periodo... De m-1... Ok... Levantar... Levantar... Levantar m en minúscula... M-1... Ok... Pero eso es un desafío... O sea... Eh... En el fondo... Queremos que... En el fondo... Eh... En el fondo... Para cada... X... Perteneciente al rango 0 M-1... Eh... Que exista... Un i... Tal que... A elevado a i... Es igual a x... Módulo m... Ok... Quisiéramos eso... Eh... Resulta que... Eh... Esto es algo interesante... Que resulta que... Park... Y Miller... Son unos autores hace hartos años... Ya... Encontraron... En... Un buen... LCG... Que es el siguiente... En base a esto que hemos hablado... Que... Es el siguiente que en el fondo es definir las constantes... Ya... No se escapa más allá de eso... Fíjense que alfa es 7 elevado a 5... Y... Bueno... Eh... Lo dejan... Eh... Lo dejan libre... Y por supuesto que ocupan acá... 2 a la 31... Menos 1... Ese es el LCG... Park Miller... Probablemente ellos probaron mucho... Ok... Ahora... Ese LCG... Es bastante bueno... O sea... Para efectos de... De muchos algoritmos... Paralelos... Eh... Va a andar bastante bien... Ya... Para escenarios más estrictos... Ok... Entonces este... Este digamos es... Bueno... Bueno... Para muchos casos... Ya... Y para escenarios más estrictos... Más estrictos... Entonces hay mejores... Ya... Eh... De hecho... De hecho... Acá estamos cerca de terminar... Por hoy día chicos... Me queda solamente ver... El avanzado... Pero el avanzado... Lo vemos superficial... Ok... Porque... Es mucho más elaborado... Y quiero que se queden con la... Con la utilidad... Del que viene ahora... Más que con la teoría... Y el cómo lo concibieron... Ok... Por ahora... Digamos... Por tema de tiempo también... Entonces... Ustedes entendieron bien... El LSG... Lo entendieron a fondo... Ok... Ustedes pueden... Habiendo entendido el LSG bien... Ustedes igual podrían después... Eh... Leer... El paper del siguiente... Buscarlo... Y... Entenderlo... A fondo... Ok... Creo que van a tener las herramientas... No van a tener ningún inconveniente... Entonces... El siguiente... Es el... El segundo... PRNG... Que se llama... Yo creo que... Todos lo ubican... Si no... Harto lo van a ubicar... El Mercen Twister... ¿Le suena? ¿Le suena alguien? Si no... Parece que no era tan famoso... No... Creo que no... Ya... Este... Este generador de números... Se ve aleatorio... Es... Muy bueno... Es muy bueno... Eh... Es uno de los más usados... Es uno de los más usados hoy en día... Está en librería... Está en la librería estándar de C++... Ustedes llegan y lo usan nomás... Como usuario... Ok... Usuario programador me refiero... Tiene... 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 Algunas características... Ok... Ya... Es... Uno... De... De... Los más populares... Muy buenas propiedades... Ok... Estadística... Otra cosa buena... Es que es muy rápido... Otra cosa buena... Es que... Tiene... Un periodo... De... Dos elevado... A... Uno... Nueve... Nueve... Tres... Siete... No puedo ni siquiera imaginar ese número... Menos uno... Ese es el periodo que tiene... Ya... O sea... Prácticamente hay que hacer... Esfuerzos significativos... Para tratar de dar un loop... Ahí en la secuencia de números... Y de hecho... Ese periodo... O sea... El... Claro... La... Es el... La configuración de parámetros... Que entrega ese periodo... Es tan... Buena... Que se llama... Eh... La variante... MT... Uno... Nueve... Nueve... Tres... Siete... Ok... Se llama así... De hecho... Es como estructura de datos... Si usted... La... La... Eh... Está disponible... En C++... C++11... En adelante... De ahí hacia adelante... Ok... Eh... Este... Es... Eh... El que yo les recomiendo... Chicos... Que usen... Desde ahora en adelante... Cuando ustedes hagan algoritmos paralelos... Hay que resaltar... De todas maneras... Que no es el mejor... ¿Ya? Esa... Esa batalla del mejor... Es súper compleja... Eh... Y de hecho... Hay generadores números... Sobre la teoría... Que ni siquiera les interesa ser el mejor... Porque probablemente se paga un precio muy caro... En pasar del segundo al primer lugar... Se paga un precio caro en algún aspecto... En rendimiento... Se pierde utilidad en otros ámbitos... Se gana utilidad en otra... Entonces... Eh... A veces... Muchos de estos generadores... Les conviene estar en un... En un top... Diez... Más que en el top... Uno... ¿Ya? Tiene un problema así... Que... Que hay que tener ojo... Que... Eh... Y esto... Importante... Puede... Perder calidad... Si la semilla... Ok... Recuerden el seed... Tiene... Muchos... Bits... En... Cero... Eso es un fenómeno que ocurre... ¿Ya? Y... Ya... Y también... Para ir terminando... En C++11... Como les decía... ¿Ahí? Eh... Si... Ustedes lo pueden usar... Como... STD... MT... 1... 9... 9... 3... 7... ¿Ya? Y ahí... Su variable... Eh... Var... Punto y coma... O sea... Es como una estructura... Es como una estructura... O sea... Eso se convierte... En su... En su variable... Después de esa variable... Eh... Bueno... En C++... Está todo bien indicado... Como ocuparlo... Está muy claro... De hecho... Eh... 1... 9... 9... 7... A ver... Busquémoslo... Y a ver si lo puedo encontrar... Yo sé que no estoy compartiendo... Pero se los voy a pegar en Slack... A ver... El 7... C++... Sample... Les voy a dejar un ejemplo en Slack... Para que lo... Lo tengan... Eh... Sí... Esto está bastante... A ver... A ver si... Creo que hay uno mejor que este... A ver... Eh... Este está bueno... Este es un tutorial... Y... No tenemos canal... Chicos... ¿Tenemos canal de Slack del curso? ¿Por las ayudantías? ¿O no? Por la ayudantía... Sí... Pero canal como tal... No... Lo voy a dejar en el de la ayudantía... Tengo que entrar... Sí... ¿Cuál sería? Info... Ayudantía... Y un bajo... Info 145... Y un bajo a 2021... No sé si lo puedo invitar... A ver... Ahí lo encontré... A ver... Yo en Channel lo voy a poner... No... Y ahí entré, parece... A ver... Entonces... Tutorial... Versen... Twister... Le llegó el mensaje, ¿cierto? En Slack... Ok... Perfecto... Ya... Ahí está el tutorial... Está súper bueno... Y... Ya... Ahí... Y... Déjenme ver... Estamos finalizando... Yo tenía una... Algo que decirles, ¿no? Dos cosas que decirles... Eh... Ya... Tenemos un laboratorio... Un laboratorio que... Quiero que lo hagan... Este... Eh... Mira... Yo les voy a dejar este laboratorio propuesto... ¿Ya? Y... Puede... Eh... Voy a ver... Voy a ver con Héctor... Pero... De todas maneras... Háganlo, ¿ok? Háganlo porque... Eh... Les va a servir harto... Mucho para... Tanto para la prueba... Como para... En general... Para su conocimiento como informático... Que quizás es lo más importante... En fin... Entonces... Se los voy a dejar también en Slack... Aquí aprovechan de guardar la foto inmediatamente... Porque... Ustedes saben que esto... Tenemos poco historial... Slack... A ver... Ahí... Ya... Están viendo el laboratorio... Voy a... A ver... Voy a compartir pantalla... Completa... A ver... Y ahí está el laboratorio... Lo vemos todo... Entonces... Escriba un lenguaje... Escriba un programa... En C++... Que implemente los siguientes... Generadores de números regulatorios... Para generar... N números reales... Aleatorios... En el intervalo 0-1... ¿Ok? Entonces... Ejecute el programa como... Punto Slash Prog N... ¿Ok? Tipo Terminal Linux... Donde... Va a... Comparar... ¿Ya? Distintos... Generadores de números reales... Entonces... Partiendo por el RAND... El famoso RAND... De CS++... Luego... El LSG... Un LSG creado por usted... Usted... Usted ya sabe que significa crear un LSG... Les acabo de dar un ejemplo... El LSG que propone Park y Miller... ¿Ok? Y... El Mersenne Twister de C++... El MT19937... Que tiene el tutorial... Calcule la media... La varianza... Y un histograma... Para cada secuencia... Dividiendo el intervalo 0-1... Estos son números normalizados... Fíjense... Todos los números van a venir entre 0 y 1... Float... ¿Ok? O double... En 100 segmentos... ¿Ok? Y usando un N... De al menos 10 elevado a 6... O sea... 10 elevado a 6 muestras... Que hay una secuencia de ese largo... Al menos... Construye gráficos... Considere las barras... Gráfico barra aquí... Por supuesto para la varianza... O sea... Digo para el histograma... Para mostrar sus resultados... En base a sus resultados... Compare la calidad de cada... Generador... Y... Ya... Lo del informe en realidad... Es que esto del año pasado... Creo que fue con nota... Pero ahora... Yo no sé si va a ser con nota chicos... Entonces... Me interesa más que todo... Que lo hagan... ¿Ya? Que lo hagan... Y... Y vamos a ver... Dependiendo de la carga que tienen en el curso... Si les dejamos que esto vaya con nota o no... ¿Ya? Pero háganlo porque es entretenido... De hecho les va a servir un montón... A mí me interesa harto que ustedes... Salgan de este curso... Sabiendo ocupar... Un generador de nube aleatorio... Mejor que el RAND... Es súper importante... ¿Ok? Créanme que es súper importante... Les dar... Un plus con un género... Notable... Ya chicos... Eso... Eso sería entonces... Y lo otro que les quería contar... Era que... A ver... Que es más administrativo... Que el lunes es feriado... ¿Cierto? Creo... ¿Me pueden confirmar eso? No lo sabía... Sí... Parece que sí... Se hizo feriado hace como un día atrás... ¿Cierto? Algo así... Sí... Parece que es feriado... Entonces... Tenemos dos opciones... O podemos reagendar... La clase para otro día... X... Para hacer la clase en vivo... O la alternativa 2... Sería... Yo grabo la clase... El lunes... Y la subo... A YouTube... ¿Qué prefieren? A ver... Levanten la mano los que prefieren la opción 1... De encontrar un horario... Y hacerla en vivo... ¿Ya? Con la manito esa... Esa manito que está aquí en... En Zoom... ¿Ya? Y... Y... Ya... Ahora bajen la mano... Ahora delanten la mano los que quieren la opción 2... De ver la clase grabada... A síncrono en el fondo... Ya... Ok... ¿Tú me orgullos que votaron 2 veces aquí? Ya... Vamos a ir a síncrono entonces... ¿Ya? A síncrono... ¿Ok? Me parece bien igual... Las dos están bien... De todas maneras... Vamos a ir a síncrono... Cualquier duda... Me pueden escribir chicos... Así que no hay problema... O sea... La parte en vivo igual... No se pierde... Me pueden escribir... Hasta puedo... Hasta puedo abrir una reunión Zoom... Si alguno tiene dudas... Que solo se pueden resolver en vivo... Eso... Entonces... Nos vemos el otro jueves... ¿Ya chicos? Eso sería... ¿Qué es lo que queda por ver? Algo para que más o menos se imaginan... Vamos a terminar... La siguiente semana... Se trata de ver algoritmos paralelos... Utilizando como base... Lo que ya sabemos... Y después en la prueba... Ustedes tienen una pregunta... Una pregunta de esto... ¿Ok? Son más o menos... El esquema del curso... Y ahí ustedes regresan con esto... ¿Ya chicos? Que va a ser un buen fin de semana... Que estén súper bien... Cuídense... Bueno profe... Nos vemos... Nos vemos... Chao... Chao profe...